Saludos a todas y todos mi nombre es Rosa María Celi Apolo el tema que vamos a tratar es programación de aula dentro de este tema estaremos el concepto de programación de aula características de la programación de aula elementos de la programación de aula modelos de planificación de la enseñanza planificar y programar son sinónimos a decir de Medina y Mata los términos planificación y programación en el campo didáctico suelen utilizarse como sinónimos a pesar de los matices diferenciales que hay entre ellos la planificación constituye un referente permanente para la elaboración de las diferentes programaciones la programación dentro del campo didáctico tiene que ver con el proyecto educativo didáctico específico para una o varias disciplinas la programación de aula es un proyecto de acción inmediata para sistematizar y ordenar el trabajo escolar que puede construirse desde el modelo tecnológico o desde el modelo de proceso la programación de aula es un desglose de la estructura de la secuencia de aprendizaje es lo que llamamos plan de clase la programación de de aula es entonces un documento escrito de la sistematización y organización del trabajo escolar a realizarse durante el proceso educativo de un grupo concreto de alumnos toda programación pretende adaptar el proyecto pedagógico de un centro a las características concretas de un grupo de alumnos constituyendo por tanto un grupo operativo básico en torno al cual se establecen las orientaciones organizativas y didácticas de la acción docente una acción que se desarrollará conjuntamente entre profesores y alumnos a decir de Medina y Mata una programación de aula debe reunir las siguientes características debe tener coherencia, contextualización, utilidad, realismo, colaboración, flexibilidad, diversidad ¿Cuáles son los elementos de la programación de aula? la programación de aula incluye los siguientes elementos básicos a decir de Medina y Mata objetivos, competencias, contenidos, metodología y evaluación la programación de aula debe ser organizada en torno a los siguientes componentes básicos que deben responder a las siguientes preguntas para qué enseñar se hace referencia a los objetivos didácticos qué enseñar tiene que ver con los contenidos y las competencias básicas cómo enseñar hace relación a la metodología, actividades y recursos qué, cuándo y cómo evaluar hace referencia a la evaluación ahora vamos a ir analizando cada elemento de la programación de aula para qué enseñar decíamos que hace referencia a los objetivos los mismos que constituyen el para qué de la programación estos objetivos se clasifican en generales y específicos los generales no son directamente evaluables por ende es necesario concretarlos en otros más concretos más didácticos que expresen los aprendizajes concretos que deben adquirir los alumnos cuando concluye el proceso del aprendizaje qué enseñar constituye el conjunto de informaciones y de competencias básicas el conjunto de informaciones hace relación a los contenidos como datos, sucesos, conocimientos, habilidades, actitudes estos contenidos se presentan organizados en áreas de aprendizaje o asignaturas y estructurados en bloques curriculares también qué enseñar incluye las competencias básicas que constituyen un saber hacer y están integradas por conocimientos, habilidades y actitudes cómo enseñar hace referencia a los métodos, técnicas, estrategias actividades y recursos utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje tanto por el profesor como por el alumno para conseguir los objetivos previstos las actividades están incluidas también dentro de cómo enseñar y estas de acuerdo al momento en que son aplicadas se clasifican de iniciación de desarrollo y de acabado los recursos que también están incluidos dentro de cómo enseñar hacen referencia a todo aquello que el maestro utiliza para llegar a la significatividad y trascendencia de los aprendizajes qué, cuándo y cómo evaluar permite comprobar la eficacia y calidad del aprendizaje y el logro de los objetivos didácticos la evaluación debe ser para valorar no solamente el rendimiento del alumno sino también la práctica del profesor el diseño, desarrollo e impacto de la programación en el aprendizaje de los alumnos en el sistema educativo ecuatoriano según la actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica en este nivel no se planifica por competencias sino por destrezas con criterio de desempeño e indicadores de evaluación con el fin de lograr el perfil de salida de la educación general básica el mismo que incluye aspectos formativos del estudiante relacionados con el buen vivir a continuación se presenta una matriz de programación de aula basada en las destrezas que el alumno debe adquirir al término de la secuencia de aprendizaje según el modelo de planificación curricular de la educación general básica del sistema educativo ecuatoriano al elaborar la matriz de dicha programación es necesario incluir lo siguiente datos informativos tales como área, año lectivo, año de educación general básica, bloque curricular, eje curricular, eje de aprendizaje, eje transversal, el tema de la clase, el nombre del profesor, el tiempo de duración, la fecha y el objetivo educativo del bloque aquí tenemos una matriz de la planificación de la programación de aula tenemos en el primer casillero destrezas con criterio de desempeño que es un saber hacer, pensar y actuar son capacidades que el estudiante debe desarrollar por ende debemos hacerlas constar dentro de la planificación las estrategias metodológicas que incluyen los prerequisitos es decir los conocimientos previos la motivación inicial la enunciación del tema la construcción del conocimiento y la experiencia la transferencia del conocimiento y la evaluación en el tercer casillero encontramos los recursos que vamos a utilizar en esa secuencia didáctica para enseñar el tema de clase y estos hacen referencia al conjunto de medios que viabilizan el interaprendizaje en el casillero 4 encontramos los indicadores esenciales de evaluación es decir los indicadores de logro estos especifican de manera concreta lo que se requiere en el aprendizaje de los estudiantes y tenemos el casillero de las actividades de evaluación que son evidencias que permiten recabar y validar los aprendizajes con registros concretos por ejemplo si se trata de una evaluación cuantitativa sería la aplicación de una prueba objetiva y si se trata de una evaluación cualitativa se pudiera utilizar un registro de observación una lista de control una escala Medina y Mata señalan que existen dos modelos de planificación de la enseñanza el modelo tecnológico o lineal centrado en objetivos de aprendizaje de corte conductista derivado del campo de la industria y el modelo de proceso que se aparta de los objetivos conductuales y opta por unos objetivos generales de etapa de área y objetivos didácticos que son directamente evaluables y guían la intervención educativa en el modelo tecnológico los objetivos se formulan como conductas observables y medibles admiten sucesivos niveles de especificación o derivación propician la aparición de diferentes taxonomías en el modelo de proceso los objetivos en cambio se admiten como intenciones que orientan los procesos educativos cumplen una función orientadora y clarificadora incluyen capacidades cognitivas afectivas motrices y sociales el modelo tecnicista está basado fundamentalmente en el logro de unos objetivos estos objetivos son formulados como conductas observables se da mayor importancia a los resultados finales es decir al logro de los objetivos propuestos y el proceso de aprendizaje tiene un valor relativo en el modelo procesual este modelo está basado en el proceso de enseñanza aprendizaje se fundamenta en finalidades pedagógicas y en objetivos de desarrollo estos objetivos son una guía para conseguir las finalidades y se formulan como capacidades para construir el pensamiento en el modelo procesual importa más el proceso que los resultados aparece también el componente de la investigación para mejorar el proceso gracias por su atención esto es todo por hoy nos vemos en una próxima oportunidad gracias 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 gracias